¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Wow! ¡Otra vez aquí en JKC Live! Y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión imagino que serán malas noticias para la mayoría de aficionados culés. Y se trata de uno de los temas más destacados en el día de hoy, quitando el tema de la noticia más destacada que es el tema de los amaños, que los detengan y punto. Pues se hablaba de que hoy mismo incluso se rumoreaba en... lo he visto, no voy a dar nombres ni periódicos ni nada. Donde Ernesto Valverde abandonaría el banquillo del FC Barcelona como entrenador esta misma mañana o incluso hoy. Como muy tarde hoy. Bueno, pues esto que tanto han asegurado, pues han salido fuentes cercanas a la entidad blaugrana desmintiendo la noticia. Comentando que la noticia es absolutamente falsa. Que Ernesto Valverde no se va a ir hoy. Que esto no quita de que se pueda ir mañana o pasado. Pero que hoy no se va a ir. ¿Por qué? Porque todavía tiene que reunirse el presidente Bartomeu con los responsables también del FC Barcelona. Para decretar qué van a hacer con el banquillo del club para la próxima temporada. No hay nada resuelto, no hay nada finiquitado, no hay nada decretado, no hay nada decidido. Así que de momento Ernesto Valverde sigue siendo entrenador del FC Barcelona. De momento, pues tiene posibilidades de continuar. Y esto todavía flota en el AIA. Así que todavía no sabremos ni quién va a ser el entrenador futuro del Barça. Ni de si Ernesto Valverde efectivamente será, pues, el que maneje las riendas también. Ya que se ha estado rumoreando también incluso que tenía el apoyo del club y todo esto. Vamos a ver si realmente es cierto o realmente se va con una patada en el culete, ¿no? Así que señores, malas noticias imagino porque la mayoría de aficionados culés queríais la destitución de Ernesto Valverde como entrenador del FC Barcelona. De momento, no. Hoy no va a ser, imagino, según fuentes cercanas del FC Barcelona. No lo digo yo, lo dicen medios. Así que vamos a ver si esto es verdad o no. Lo veremos a lo largo del día de hoy. Y bueno, ya sabéis que para estar informados y no queréis perderos ningún vídeo más, suscribíos al canal que os mantendré informado de todo detalle acerca de noticias del Real Madrid y del FC Barcelona. Aparte, se acercan grandes finales. Cuidado. Mañana final de la Europa League, Chelsea-Arsenal. Aquí lo vamos a comentar también. Previas crónicas, reacciones incluso. Y también lo mismo con la final de Champions que se juega el 1 de Junio. Espectacular. Y también, por supuesto, analizaremos rumores, fichajes, etc. Aquí, en JKC Live. Y suscríbete también porque la liga se ha acabado. El tema de club se ha acabado. Pero, ¿qué pasa? Que en verano llega la Copa de América. Y aquí, el fútbol nunca se acaba. En JKC Live. Me podéis seguir en mis redes sociales. JKC Live, tanto en Instagram como en Twitter. Y si te ha gustado este vídeo, premiármelo con un buen like. Un saludo. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias.